Las dos hijas de Leticia y Felipe VI, Leonor y Sofía, son las protagonistas de la felicitación que cada año, hace llegar la casa real. En este caso, las adolescentes se adueñan de la instantánea, mostrándose como el relevo generacional de la institución. Las dos hermanas posando abrazadas, sonrientes, naturales y muy, muy guapas. La princesa Leonor, 17 años, y su hermana Sofía, 15 años, felicitan la Navidad a través del tradicional Christmas que la casa real hace llegar cada año. En la felicitación del 2022 no hay sitio para sus padres. Ni para Leticia ni para Felipe, ambas hermanas posan sobre un fondo de lo más otoñal. Hojas amarillas, naranjas y rojizas que contrastan con sus cabelleras. Un año más, estas lucen sueltas y naturales, aunque en la melena de Leonor se aprecia una onda que la hace parecer más adulta, mucho más que el pelo liso extra largo de la pequeña, feliz Navidad y próspero año nuevo 2013, se lee en la felicitación, mientras que, a mano, aparece escrito, muy afectuosamente y con nuestros mejores deseos, para, a continuación, las firmas de cada uno de los miembros de la familia real junto al desempeño de estos. Rey, reina, estamos ante un paisaje que llama la atención por lo igual de las hojas. Todas del mismo tamaño y especie. Quizás demasiado perfecto. No sería la primera, ni la última, que casa real, tira de programas de edición de imagen para hacer la fotografía de Navidad, aún más idílica de lo que realmente es. En el pasado ha habido casos sonadísimos como aquel Crismas de Sofía y Juan Carlos con todos sus nietos, en el que los niños fueron literalmente copiados y pegados de otras instantáneas familiares. Aquella estampa de máxima unidad familiar nunca se produjo. El retoque de este año resulta bastante menos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.